Hola mis amigos de Mundo Estrellado, en este video vamos a ver, como los personajes de la serie de televisión estadounidense, Los Vigilantes de la Bahía, o Baywatch, han cambiado luego de 35 años, sabremos sus nombres y edades reales, donde compararemos el aspecto del elenco de 1989, y como lucen actualmente ahora. No olvides darle like y suscribirte a mi canal, para seguir viendo más contenidos como este. Así lucen los personajes de la serie, Baywatch en 2024. Jasmine E. Bleed, es conocida en la serie como Caroline Holden, quien era la hermana menor de Stephanie, una joven fuerte, valiente y siempre estaba lista para sumergirse en un rescate. Jasmine E. es una actriz estadounidense, que trabajó desde muy pequeña como modelo, luego se convirtió en una estrella de varios filmes como, Ryan's Hope, One Life to Life, Undercover Ángel, y otras más. Nació el 14 de junio de 1968, y así es como luce a sus 56 años de edad. David Hasselhoff. Es conocido en la serie como Mitch Buchanan, quien fue uno de los principales salvavidas semirretirados, un buen amigo y figura paterna popular para los otros socorristas, que acuden a él en busca de consejos y ayuda. David es un actor, productor y músico estadounidense, que tuvo su primer gran papel protagónico en la serie, El Auto Fantástico, donde interpretó a Michael Knight. Nació el 17 de julio de 1952, y así es como luce a sus 72 años de edad. Nicole Eggert. Es conocida en la serie como Summer Queen, quien es una mujer trabajadora y es una de las integrantes más jóvenes del equipo de salvavidas. Nicole es una actriz estadounidense, que se destacó por su papel de Jamie Powell, en la serie Charles in Charge, y también trabajó, haciendo el papel de la mejor amiga de Samatha Miseli, en Quien Mande a Quien. Nicole nació el 13 de enero de 1972, y así es como luce a sus 52 años de edad. Jeremy Jackson. Es conocido en la serie como Joby Buchanan, quien es el hijo de Mitch, un joven que admira mucho a su padre, y le gusta surfear, y a menudo también se ve involucrado en circunstancias inesperadas. Jeremy es un actor y cantante estadounidense, que es conocido por participar en filmes como Dreams, The Rachel Ray Show, Ring of Darkness, y otras más. Nació el 16 de octubre de 1980, y así es como luce a sus 43 años de edad. Michael Bergin. Es conocido en la serie como Darius, quien es parte del equipo de salvavidas. Michael es un actor estadounidense, que se ha destacado en pasarelas, y modelo para marcas prestigiosas como Calvin Klein. Después de su participación en Baywatch, Bergin ya no tuvo más proyectos cinematográficos o televisivos. Nació el 18 de marzo de 1969, y así es como luce a sus 55 años de edad. Michael Newman. Es conocido en la serie como Mike Newman, quien es un salvavidas y bombero estadounidense, que se interpretó a sí mismo en la película, y fue su hombre de confianza de Mitch. Michael es un ex salvavidas y ex bombero estadounidense retirado, que también apareció en la película, Los Vigilantes de la Playa Misión Hawái en el 2003. Actualmente viene llevando tratamiento para su enfermedad con la que lucha desde el año 2011. Nació en el año 1957, y así es como luce a sus 67 años de edad. Jason Momoa. Es conocido en la serie como Jason Loane, quien es parte del equipo de rescate, que conoce bien las aguas de Hawái, y da consejos y advertencias a los bañistas. Jason es un actor, actor de voz, director, guionista y productor de cine estadounidense, que ganó popularidad interpretando a Ronan Dex, en la serie de televisión Stargate Atlantis desde el 2004 al 2009. Sus películas más conocidas son, Game of Thrones, Aquaman, Justicia League, Frontier y Sea. Nació el primero de agosto de 1979, y así es como luce a sus 44 años. David Charbet. Es conocido en la serie como Matt Brody, quien tiene una buena contextura física y lo hace muy adecuado para sus funciones de socorrista. David es un actor y cantante francés, que es conocido por sus participaciones en filmes como Green Flash, The Perfect Teacher y otras más. Nació el 15 de mayo de 1972, y así es como luce a sus 52 años de edad. Carmen Electra. Es conocida en la serie como Lamy McKenzie, quien es parte del equipo de salvavidas, una mujer hermosa trabajadora y con gran corazón. Es una actriz, modelo, cantante y productora estadounidense, que deslumbró como modelo durante su juventud, y a finales de los 90 se dedicó a participar en distintas comedias televisivas y cinematográficas. Su último proyecto fue la película, El ataque del tiburón de dos cabezas. Nació el 20 de abril de 1972, y así es como luce a sus 52 años de edad. Alexandra Paul. Es conocida en la serie como Stephanie Holden, quien es una salvavidas fuerte y trabajadora, una amiga leal y especial para sus compañeros salvavidas. Es una actriz, modelo, activista, guionista y productor estadounidense, que ha protagonizado alrededor de 70 películas y programas de televisión como Stars in Danger, Firecuate y otras más. Nació el 29 de julio de 1963, y así es como luce a sus 61 años de edad. David Chocachi. Es conocida en la serie como Cody Madison, quien es un joven gemeroso, compasivo y valioso salvavidas que tiene un gran sentido del humor. Es un actor estadounidense, que debutó en Guardianes de la Bahía, y pese al éxito de la serie no tuvo tantos papeles sobresalientes. Se destacó en actuaciones como Witchblade y Beyond the Break. Nació el 16 de enero de 1968, y así es como luce a sus 56 años de edad. Erika Eleniak. Es conocida en la serie como Shawnee McLean, quien era muy dedicada a su trabajo, aunque a veces mostraba signos de ingenuidad, y veía a Mitch como una figura paterna. Erika es una actriz, modelo, y ex playmate de la revista Playboy, que es conocida por su participación en la serie The Beverly Hillbillies. Erika nació el 29 de septiembre de 1969, y así es como luce a sus 54 años. Pamela Anderson. Es conocida en la serie como Casey Jean Parker, quien es una de las principales socorristas, una mujer de mente abierta y positiva que siempre anda feliz. Pamela es una actriz y modelo de glamour canadiense-estadounidense, que le destacó en desfiles y portadas de revistas, además fue una de las chicas Playboy más aclamadas de los 90. Su paso por la televisión y el cine dejó producciones como Barb Wire, Glenn y Days Your Life. Nació el 1 de julio de 1967, y así es como luce a sus 57 años de edad. Y cuéntame, ¿qué temporada de Baywatch fue tu favorita? ¿Quién fue tu actor o actriz favorita? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día. ¡Gracias!